Nosotros del sector nuestro estamos muy preocupados porque todos los años con la municipalidad nos juntamos en el mes de febrero para hablar el precio hora y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Si el precio hora flete del año 2022, siempre se hace después que ellos arreglan con FESTRAN y con ASOEN. Hasta el momento nos reunimos en el mes de febrero, tuvimos un acercamiento y después nos llamaron más. Y estamos verdaderamente preocupados porque ya tenemos dos aumentos de enasta, uno del 9 y otro del 11. Estamos trabajando, estamos cambiando la plata, o sea, están muy bajos los precios hora del año pasado, más que teniendo en cuenta que la inflación está subiendo todos los meses y el aumento de enasta va a ser imparable este año. Sinceramente la gente está resistiendo porque no hay otra cosa, no hay salidas laborales para las movilidades. Todos los años cada vez somos menos porque cada vez tenemos más requisitos también que cumplir para inscribir la camioneta. No es que venga a mi inscribo, acá nos piden un montón de cosas todos los meses de noviembre y después vamos a un sorteo. Y se hace difícil, el sector está bastante preocupado porque los números no nos cierran. Y mes a mes las cosas aumentan, los insumos de mantenimiento de un vehículo aumentan, no solamente la nasta, la batería, la cubierta, el aceite y todo lo que se refiere al mantenimiento de las movilidades cada vez están más caras. ¿Ustedes qué aumentos solicitan aproximadamente? Y nosotros estamos hablando sobre el porcentaje que se están manejando todos los gremios a nivel nacional, arriba de un 46, 47%. Tengan en cuenta también que nosotros ponemos la movilidad nuestra para trabajar, no es que únicamente ponemos el conocimiento. O sea, las movilidades nuestras están arriba de un millón, un millón y medio, dos millones. Estamos poniendo vehículos nuestros que los estamos manteniendo dentro del bolsillo y la situación se está haciendo insostenible. Hoy termina el contrato trimestral y mañana empezaría un nuevo contrato que nos cambian de dependencia. Entonces estamos viendo si realmente nos conviene seguir trabajando porque el precio ahora no está de acuerdo de la realidad que se está manifestando día a día.